¿Qué tal amigos? Les habla su amigo y servidor sonido de la rumba de la ermita Zaragoza. Bueno, pues esta ocasión es para hacerles la atenta invitación para este sábado veintidós de mayo del dos mil veintiuno a las instalaciones del universo Salsero con un cartel de super agasajo, la presencia y participación de Don Caco y su pandilla Caribe seis seis, la participación de nuestros grandes amigos desde Tlaxcala, sonido diplomático, la presencia y la participación de la nueva imagen Colonia Obrera, sonido al cor latino, además, por si fuera poco, la presencia y la participación de nuestra amiga Rosy Salsabor, naturalmente, la presencia y la participación de la ley poderosa ermita Zaragoza. Allá nos vemos, pide tu ubicación cincuenta y cinco, doce, cuarenta, setenta, ochenta y dos, no faltes.